Tras un llamado de las autoridades de salud en la municipalidad, los educadores acuden a transformar la escuela Mario Castillo en una consulta para atender pacientes con sintomatología respiratoria. Suman de esta manera tres espacios donde pueden acudir en busca de asistencia médica, esta última para atender a pacientes del Consejo Popular Las Brisas, el de mayor incidencia en los últimos 15 días. La transmisión de la pandemia aquí en el municipio de Comunidad Agua ha tenido una incidencia en las últimas semanas que ha superado toda la infraestructura que teníamos en los servicios de salud pública, tanto en el pueblo guinico como en otras unidades de salud. El ascenso notable de casos positivos en lo que va del mes de agosto con sintomatología subjetiva a la COVID-19 asciende a más de 200 diariamente. Enfermos que eran atendidos en la red hospitalaria y dos consultas con todas las condiciones ya cuentan con otro espacio. Estamos habilitando aquí otra nueva consulta de respiratorio. Aquí queremos hacer el servicio, brindar un servicio un poquito con mayor capacidad porque el hogar lo permite. Habilitarlo con tres médicos, cuatro médicos, queremos llegar hasta cuatro médicos con sus consultas, con todos sus medios de protección, con todas las medidas de bioseguridad que requieren estas consultas. Realizar en un lugar la toma de muestra y mantener también una sala de observación para aquellos pacientes que requieren estar ingresados en espera de su traslado hacia un centro de aislamiento o hacia el hospital provincial. Es esta la tercera consulta especializada para sospechosos y pacientes positivos al SARS-CoV-2 que habilitan en Comanayagua. Una alternativa ante el incremento de la incidencia en los últimos 15 días. Paralelo a esto, existe una red de consultorios, lugar donde pueden acudir los enfermos en busca de asistencia médica. Guillermo Martínez López, Notisur.